El día miércoles a las 18 horas, primeramente estamos colocando una placa en el ex local del liceo, o sea, donde fue la primera vez el liceo de libertad, y a las 19 horas se hace la presentación del libro acá en el liceo. Quienes lo van a presentar van a ser el ex director del liceo, Darío Choca, un ex funcionario y profesor, Olaue, y un ex alumno, Agustín Godoy, un libro escrito por Arturo Bentancourt y Pilar Correa, que es un poco el proceso de la fundación de esos tres años del liceo. Invitamos a toda la comunidad, el liceo es lo que espera, que la comunidad se acerque, estar abierta a ella. Y bueno, mañana cuando vengan de colocar la placa, van a ser recibidos también por una coreografía a cargo de la profesora Alejandra Camaití por alumnos desde el primer año. A las 19 horas en el local liceo se hace la presentación del libro y actúa el coro de libertad, apoyando, bueno, como siempre, la comunidad, la comunidad en general nos ha apoyado mucho en lo que es la gestión y en lo que es particularmente estos festejos. Y el 30 de octubre, entonces, que es el viernes, 17.30 comienza el acto protocolar. El acto protocolar mismo comienza con la apertura a cargo del maestro de ceremonia, bueno, entrada de banderas, el himno nacional, palabras del equipo de dirección, palabras de docentes y ex-docentes, la profesora Susana Britos, la profesora Fanny Rodríguez y la profesora Graciela Romazo, palabras de autoridades, la actuación del coro liceal, la canción del liceo interpretada por alumnos de la institución, Rogelio Ramenchi y Elías Mikhailovich, la actuación del grupo coreográfico del liceo también, integrado por alumnos de segundo y tercero, a cargo de la profesora Alejandra Camaití, la entrega del premio al logo del concurso, porque hay un logo que nos representa en estos 65 años, hecho y organizado, el logo hecho por los alumnos y organizado por los profesores de dibujo, Alma Ernest, Inés Basso, Paola Reyes. Después, bueno, ahí terminamos el acto protocolar con salida de banderas. Y después hay un pequeño acto cultural, también apoyado por la comunidad de libertad y por la alcaldía local, que es, bueno, en el caso de la comunidad de libertad, nos apoya el grupo coreográfico Activarte de Libertad, dirigido por la profesora Carolina Sartore. Sartore, perdón. La alcaldía nos ha apoyado con lo que es la placa y, bueno, toda la organización, limpieza local, la amplificación del acto, las danzas folclóricas que nos vienen a acompañar después de la actuación del grupo coreográfico. Y una banda de ex-alumnos de la institución, que se llama Banda San Palito, que toca como finalización del acto. Y queríamos, uno de los, de las, este, pautas para la organización de la, de los festejos y de este acto protocolar por parte de la Comisión de los 65 años, es que estuviera el acto protocolar conformado por la comunidad de libertad, o alumnos o ex-alumnos o gente de libertad que tuviera que ver con lo cultural.